Música Entonces, carajesto, ¿cómo está la cosa? ¿Todo bien? ¿Estás paseando, estás gozando? Sí, amor Qué bueno, vale ¿Esa es tu niña? La más grande Ah, qué cosa más linda, vale Niñita, tienen que acostumbrarse a que no deben tirar papeles y porquerías en el piso, ¿sabes? ¿Está mal, nos vamos? ¿Qué más? ¿Qué cuentas? Aquí, compadre, viendo la cinta decidiste a subir, a subir el pueblo de Caracas ¿Verdad que sí? Aquí, 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 aquí No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.